Aquí hay varios temas que son relevantes. Primero, la temática de seguridad es un tema transversal que nos importa a todos los municipios, y particularmente a los municipios de la región de Valparaíso. Segundo, porque es una invitación que nos ha cursado la Asociación de Municipios de Chile, a la cual nosotros hemos accedido y compartimos también la misma lógica y la misma preocupación. Tercero, porque además yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Regional de Municipios de Valparaíso, y claramente aquí hay un trabajo que se debe desarrollar desde la asociatividad municipal muy relevante. La temática de seguridad no es una temática que se limita solo a aspectos de límites de comuna. Aquí hay temas que se van cruzando comuna a comuna, no necesariamente respetando aquellos límites geográficos que cada comuna administra. Y por lo tanto, mientras más trabajo asociativo haya, mientras más vinculación entre los municipios se pueda desarrollar, mientras más uniformidad en los distintos elementos que se puedan diseñar como acciones desde las comunas, claramente nos permite generar una institucionalidad organizada frente a un crimen organizado que es el que hoy día estamos enfrentando. Hay mesas de trabajo que hoy día se están implementando, hay recursos a los cuales nosotros hoy día estamos accediendo por la vía de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por la vía de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay mesas de trabajo que hemos desarrollado desde las propias asociaciones de municipios, y por lo tanto, todo ese trabajo conjunto esperamos que arroje resultados, primero para mitigar la sensación de inseguridad, pero más que eso, incluso para terminar también con esas cifras de inseguridad que hoy día se están manejando en nuestras comunas y en la región.